¿Qué es el torneo invitacional de golf en la ciudad de Cali? Hablamos ahora del torneo invitacional de golf en la ciudad de Cali, en el que se encontrarán las mejores figuras de nuestro país en este deporte. Los campos del Club Campestre recibirán desde el próximo mes la primera versión del torneo invitacional Copa Jorge Langón. Es un torneo que está abierto para todas las personas que tienen esa pasión de jugar golf, ¿verdad? Entonces, realmente están todos invitados, tanto mujeres como hombres, a participar. En el lanzamiento del torneo que se realizó esta mañana, se confirmó la presencia de figuras del golf nacional como Manuel Villegas, Manuel Merizalde y Diego Banegas. Aparte de la práctica del golf, que sea un evento para compartir y que sea un evento de tinte social también, ¿verdad? Que gente de distintas empresas, corporativos o que hacen vida social aquí, pues tengan esa oportunidad de relacionarse practicando el golf. El torneo comenzará el 17 de junio.